Meten mucho relleno, la verdad También he visto un meme que es Al Pacino Yo no sé, claro, es que Al Pacino Tiene ya ¿Visteis cuando dio Como ganador a Openheimer Que sale Hola, Openheimer ¿Y se va? Una cosa que dices, tío, de verdad Al Pacino, coño, vale que estás viejo, tío Pero hostia, pero es Increíble, o sea, sale Buenas tardes Openheimer, y se va, ya está O sea, ¿qué me dices, coño? Al Pacino, coño Ponle un poquito de ilusión, tío Eres una leyenda, tío, yo qué sé Yo creo que estaba allí y decía Estoy muy viejo, ya quiero irme a mi casa, coño Al Pacino soy yo en la vida Eh... Raúl